Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. El día de hoy le ponemos punto final al evento Devil's Reign. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Smile. Muchísimas gracias por haber comentado tan temprano el día de ayer, y ahora sí muchachos, empecemos. Reed conversa con Daredevil. Wilson Fisk ha desaparecido. La última vez que lo detectaron fue en Lisboa, pero después de eso desapareció completamente. Él sospecha que Fisk y su esposa se esconden en Latveria. Tendría sentido. Es por eso que los magos y los telépatas no pueden encontrarlos. Y esa es toda la información que Reed puede darle a Daredevil por el momento. Aunque Matt quiere encontrarlo sin importar qué. Wilson Fisk necesita hacerle cara a la justicia. Reed sabe que esto es importante para Daredevil, y promete ayudarlo el día de mañana. Por ahora él debe irse. Daredevil no lo comprende, ¿qué es más importante que esto? Reed sabe que es importante, pero el día de hoy es el funeral de Matt Murdo. A Kristen le duele el corazón terriblemente. Puede sentirlo en su pecho y en sus huesos. Mattio ha muerto y todos se sienten peor por eso. Pero también sabe que conocerlo fue una alegría. Aún así su pérdida es muy grande. Aunque él hubiera deseado que todos estén felices por él. Ya que ahora se encuentra en un mundo más allá del dolor y el sufrimiento. Matt pasó por muchas tragedias. Y su vida no fue tan fácil. Pero su fe le mostró un camino. Él era un hombre honesto que ayudaba a los demás. Él era un buen hombre que luchaba por otras personas. Y a pesar de que el mundo era oscuridad para él, Matt siempre fue la luz de todos. Luego el ataúd descargado en el vehículo. JJ le pregunta a Foggy por qué no fue él quien dio el discurso. Y según Foggy él no podía hacerlo. Además sabía que Kristen haría un gran trabajo. Foggy le agradece a Jameson por haber venido. Matt estaría muy feliz. Según JJ no hay problema. Lo grabó todo para su podcast. No muy lejos de allí el abogado del distrito se acerca a Jessica Jones. Ahora que Luke es el nuevo alcalde. Él quiere ayudarlos a acomodarse en la mansión del alcalde. Pero Jessica y Luke se van a quedar en su casa. No ven la razón de mudarse a una mansión. Lo que sí van a tener son guardias de seguridad. Luke no quiere que ellos pierdan el trabajo por más que su piel sea antibalas. Jessica le pregunta al abogado del distrito qué pasó con los hijos del hombre púrpura. Y el hombre responde que los cuatro niños que habían perdido sus poderes han encontrado una familia en Queens. Lo mismo no se puede decir de Joseph. Como él todavía tiene poderes, las cosas se han complicado un poco. De repente se escucha una discusión cercana. Luke quiere evitar que Butch se acerque al velorio. No obstante, Butch solo quiere dar sus respetos. Y Luke lo comprende, pero Butch en estos momentos es el kingpin. Y le parece que solo quiere probarse ante sus nuevos súbditos. Butch le pregunta a Luke si es que lo va a atacar. Porque JJ está muy cerca y le gustaría tener la primicia. Para aliviar la situación aparece Danny Rand. Él le pide a Butch que simplemente se vaya. Ya que sabe que al alcalde no le importaría convertir esto en dos funerales. Butch responde que fue su padre quien mató a Matt. Y él quería pedir perdón. Fue un acto horrible. Y él era un hombre horrible. Pero ahora ya no tiene caso. Butch simplemente se va. Foggy alcanza a Butch. Y le pregunta si él sabe la verdad. El kingpin lo sabe. El hombre en ese ataúd no es Matt Murdock. Es Mike, su hermano. Su mejor amigo. Matt le contó esto a Foggy anteriormente. Ambos eran amigos de la infancia. A Butch no le gusta toda esta charada. Mike merece un verdadero funeral. No esta pantomima. La gente está llorando por Matt Murdock. Pero Mike murió haciéndole un favor a su hermano. Porque el bonachón de Matt Murdock estaba rehabilitándose fuera del pueblo. Butch quiere saber dónde se encuentra Matt. Ya que él sospecha que todo esto fue un plan de Matt. Butch va a encontrarlo. Y va a cobrar venganza. Seguidamente Jessica habla con Luke. Ella no quiere ir al entierro. Tiene algo que hacer. Luke tampoco va a ir. Todo esto se siente mal. Y necesita conseguir respuestas. Minutos después. Luke encara a Matt. Él ya jugó su juego. Le hicieron su funeral falso. Luke y Danny quieren saber para qué fue todo esto. Según Matt. Esta es la manera correcta. Él tiene que hacer algo. Y necesita que las cosas sean de esta manera. Aún así Luke no lo comprende. Su hermano está muerto. Y no es justo que sus amigos no puedan velarlo. Matt responde que su hermano no tenía amigos. Tenía personas a las cuales les debía dinero. Matt llorará su pérdida. Incluso vengará su muerte algún día. Pero por ahora. Dardevil y Electra deben irse. Ellos se van a enfrentar a la mano. Danny no puede creer que nuevamente Dardevil y Electra se vayan a enfrentar a la mano. Este es un ciclo interminable. Pero según Electra. La mano está haciendo movimientos para controlar todo el mundo. Quizás Luke y Danny estén felices deteniendo robos de autos. Pero esto es mucho más grande. Esto podría ser el final del mundo que conocen. A Luke le gustaría detenerlos. Y aunque inicialmente se postuló como alcalde solo para detener a Fisk. Ahora ha ganado. Tiene una oportunidad para pensar en grande. Para hacer cambios que afecten a las personas. No obstante Luke le recomienda a Dardevil que no haga esto. Su hermano ha muerto. Tratar de escapar de esa verdad volviéndose a Dardevil 100% no es la manera de hacerlo. Y Matt lo comprende. Él sabe que Luke se preocupa por él. Pero luego de estar en la prisión. Luego de luchar con Fisk. Su mente se siente mucho más clara. Y ha obtenido una manera para ayudar a las personas. De repente Matt escucha un robo de banco muy cerca. Y le pregunta a Luke si ahora es demasiado importante como para ir a detenerlo. Los ladrones estaban aprovechando el funeral de Matt sabiendo que todos los héroes estarían allí. Lo que no esperaban era que el alcalde los detuviera. Luchando en equipo los cuatro héroes logran detener el robo. Ahora la pregunta es. ¿Quién va a llevar a estos tipos hacia la estación de policía? La pregunta se responde sola. Los Thunderbolts aparecen. Y quieren arrestar a Dardevil. Pero son detenidos por Luke. Él quiere saber cuál es el problema. Acaban de detener a los ladrones del banco. El agente de los Thunderbolts se saca el casco. Al ver que el alcalde está presente va a dejar esto pasar por esta vez. A pesar de que sabe que este alcalde odia a los policías. Luke no lo comprende. ¿A qué se refiere con esta vez? Los Thunderbolts van a ser desbandados. No obstante. Este soldado de los Thunderbolts se ríe. Parece que Luke no comprende que las leyes no pueden ser desechas tan rápidamente. Sobre todo cuando es una ley que la gente sí quiere. Los héroes siguen siendo ilegales en Nueva York. Y los Thunderbolts no trabajan para Luke Cage. Los agentes de los Thunderbolts se llevan a los ladrones del banco. Según el agente de los Thunderbolts. Alguien debe proteger esta ciudad. En paralelo, Jessica Jones ha ido a visitar a Joseph. La persona encargada del lugar siente pena que todo esté desordenado. Si hubieran llamado antes, hubieran alistado todo para la visita de la esposa del alcalde. Pero Jessica no quería una maldita ceremonia. Ella solo quería ver a Joseph. Y cuando lo observa, enfurece. Le han puesto un collar antipoderes. Según la encargada, era solo para que sus poderes no se salieran de control. Jessica lo destruye. Según Joseph, él nunca hizo nada malo. Ni siquiera le dejaron hacer nada. Él usa sus poderes en contra de la señora y la envía a caminar por algunas horas. Pero a Jessica no le gusta esto. La venganza no es buena. Quitarle la autonomía a las personas tampoco está bien. Eso es algo que el Hombre Púrpura le hizo a Jessica. Y destruyó su vida. Joseph tiene un poder muy grande. Y debe aprender a utilizarlo con responsabilidad. Volviendo con Luke. Él está conversando con su consejero legal. Necesitan cambiar la ley. Pero según Harris, no va a ser tan fácil. Va a tener que hacer una apelación. Y la apelación va a tener que pasar por el consejo de la ciudad. Va a tener que haber un voto por los consejeros. Y ellos van a tener que votar a favor de las cosas que la gente quiera. Luke no puede creerlo. Las situaciones no van a ser tan fáciles a partir de ahora. Pero su vida siempre ha sido así. De pronto, Jessica llega a la casa. Luke le cuenta que ha tenido el día más raro de su vida. Y según Jessica, le ha pasado lo mismo. Ella ha llegado junto a Joseph. Horas más tarde, Kristen se encuentra en el entierro. Antes de que bajen a Matt, ella quiere verlo una última vez. Kristen quería dejarle algo. Cuando Fisk lo mató, encontraron un objeto junto al cuerpo de Matt. Ella no sabe qué es, pero se siente importante. Es algo muy hermoso y le gustaría que Matt se lo lleve a la tumba. Kristen nunca ha sido una mujer muy religiosa. Pero su corazón le grita que algún día volverá a ver a Matt. Y eso sería sorprendente y maravilloso. Le parecería un milagro. El objeto que Kristen encontró era la piedra Norn. Y ahora será enterrada junto al cuerpo de Mike. Muy muchachos, de esta manera culminamos no solo con este evento de Devil's Reign, sino también con todo este tema de Daredevil. Esta primera etapa de Chip Sarsky y Marco Cecchetto en el mando de este personaje. Ahora empieza una nueva etapa para Daredevil. Y no solo para él, sino también para Luke Cage y para los Thunderbolts. Este cómic incluía dos historias más. Una que sienta la base para el nuevo cómic de los Thunderbolts. Y otra que sienta la base para el nuevo cómic de Luke Cage. Pero no me importan esos cómics. Es por eso que no agregué las historias. Me parecía relleno necesario. Me interesa mucho hacia dónde va a ir Daredevil a partir de ahora. Sabemos que se va a enfrentar a la mano. Pero también sabemos que Jason Aaron está escribiendo el Punisher, quien es el líder de la mano. Entonces, Chip Sarsky ya sentó un enfrentamiento con Punisher en los primeros números de Daredevil. Donde no solo fue un enfrentamiento físico, sino también un enfrentamiento ideológico. Supongo que eso va a ser la base para el próximo enfrentamiento que vamos a tener. O quizás no, quién sabe. Hablando de Luke, bueno, él es ahora el alcalde de Nueva York. Y creo que las cosas no van a salir como él piensa. Los pongo de esta manera. Fisk, un hombre multimillonario y muy poderoso, fue el alcalde de Nueva York. No puedo cambiar ni pito. ¿Por qué? Porque el cómic nos mostró que los multi-ultra-megamillonarios que están por encima de él solo generalmente toman las decisiones. Entonces, ¿me estás diciendo que Luke Cage va a hacer algún cambio en la ciudad? Lo dudo bastante. Me imagino que su cómic se va a tratar de él dándose cuenta de eso y enfrentándose a estos multimillonarios, supongo. Porque Luke es solo un alcalde. Y hay límites para lo que un alcalde puede hacer. En resumen, un alcalde es solo un administrador de una ciudad. No es que pueda hacer cambios grandes socialmente hablando. Es un alcalde. Y todas las políticas que tienen que pasar, tienen que ser preaprobadas, etc. Por ejemplo, la ley de superhumanos de Fisk solo pasó porque la gente decidió que fuera así. Y porque usó los poderes del hombre púrpura. Luke no tiene eso. Va a tener que convencer a la gente de la ciudad para que acepten las políticas que él quiera aplicar. Su cómic no me interesa mucho, no lo voy a leer. Y luego tenemos a los Thunderbolts. ¿Quiénes van a ser reemplazados? Obviamente, supongo que al ver Luke que no puede desbandarlos porque es una ley ya fija, simplemente va a cambiar a los miembros y va a poner a sus amigos. Lo que me parece ilegal, no sé. No me parece legal que un alcalde ingrese y ponga a sus amigos en puestos del gobierno. No debería funcionar de esa manera. Ni en el mundo de los cómics, ni en el mundo real. Pero bueno, son los héroes, así que en fin. Este es otro cómic que me llama mucho mi atención de los Thunderbolts. Pero ya veremos, le haré una lectura a los primeros capítulos y de ahí ya veremos. No estoy muy hypeado por ese cómic. Estoy más interesado por el futuro de Daredevil. Pero muchachos, díganme ustedes qué es lo que opinan. ¿Qué les pareció este final? ¿Qué les pareció todo el tema de Luke Cage como alcalde? ¿Creen que realmente va a ser algún cambio? ¿Creen que al final van a presionar tanto que lo van a volver presidente de los Estados Unidos quizás? Y ni aún así va a haber ningún cambio porque estamos en Marvel y todos los cambios que suceden son desechos después de algunos años. En fin, dejen sus opiniones en los comentarios. Han estado viendo Notifrique TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. Notifrique TV.